...para intentar ser presidente de la nación y lo harán de manera separada, ya con formato propio y habrá que ver. Ahí sí, otros jugadores políticos importantes, ¿qué decisión van a tomar? Si Sergio Massa sigue en Alternativa Federal, si toma otro camino, ¿qué hará La Habana? Y por supuesto, toda la información de las elecciones, la previa a lo que será la elección presidencial, la vas a tener en C5N. ¿Cómo le va? Hola, Luciana, buenas tardes y muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que seas muy feliz y que la pases muy bien. 30 anitos, ¿viste? 30 años, no son nada. Bien, y además otro de los datos más importantes que también tienen que ver con las elecciones es la fórmula del gobierno, es el radicalismo. Bueno, seguramente en las próximas reuniones que tenga la UCR con el gobierno le van a imponer a Mauricio Macri que el vice de Mauricio Macri en la fórmula presidencial sea un radical. Hay que ver si el gobierno, el PROPURO, esto lo acepta. Pero ahora sí, vamos a una información de último momento. Ahora, diputado, usted como diputado del Partido Justicialista, un hecho negativo de lo que ocurrió hoy en Córdoba, que no había prácticamente un solo gobernador. Los gobernadores en un momento amagaron, los gobernadores peronistas amagaron en respaldar a Alternativa Federal, pero ahora da la sensación que se están alejando y se están encolumnando detrás de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, una información de las últimas horas, porque están frenando el amparo que han presentado los intendentes y la sociedad civil sobre el tarifazo que aplicó el gobierno a partir del 2019. Está con nosotros Adrián Ganino, de Defensa del Consumidor. Ahora, Juan, vos representás a una confederación. ¿Han cerrado clubes por esta medida que aplicó el gobierno de aumentar las tarifas? Por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Rumania, por ejemplo, Alemania, o sea, te estoy nombrando países con distinta situación socioeconómica donde se mostró que leyes que legalizan y descriminalizan el aborto disminuyen las tasas de aborto. Lo primero que disminuye es la tasa de aborto. Por supuesto que empieza siempre, como está pasando en Uruguay, un mejor registro de lo que pasa.